Felicidades, encontraste mi segundo canal, Catadora de Novelas, Novelas Colombianas Te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos Sin más preámbulo, comencemos con lo que vinieron a ver La reina del Flow 2